Chaleco Soa Vaquero y piel de Iwana Custom Collection en 60 segundos o menos. Chaleco Biker con cuello Mao alto abierto por el centro, con solapa con botones ocultos, más cremallera para un ajuste ideal. Bolsillos laterales, bolsillos frontales acabados en piel, bolsillo Napoleón y bolsillo con cremallera interior para la documentación o lo que quieras esconder. Toda la base reforzada en piel junto con el cuello, los detalles de los bolsillos y el canteado de las mangas. Un chaleco fresco, guapo, económico, todo el cuerpo en denim, tejano, vaquero, pintado en negro, espalda completa sin costuras, un chaleco ideal por su precio, su peso y sus características para usarlo todo el año. Y recuerda, si no es Iwana Custom no es el auténtico. ¡Felipe! ¡Tenemos chaleco! ¡Suscríbete al canal!